A ver en que momento va a caer, en que momento va a suceder, que pasa, esta tomando la ventaja Jose Mateos se acaba de meter, que es lo que acaba de suceder, como se acaba de impactar Y ahora si, el mismo Jose Mateos se acaba de intrometer en esta lucha, esto no puede ser Ahora si que Jose Mateos tiene sus motivos, estamos viendo como Sobredosis se está preparando Ahora si, lo va a llevar con ese, alas de ángel Que peligro que acaba de ser, ahora si, el conteo, 1, 2, 3, si me ha contado, si termina esta lucha Y Sobredosis gana la cabellera del Mido Aerostream Ahora si me ven Jos Daniels, esto que estamos viendo es algo totalmente impresionante Aquí, en Lucha Libre es el 11, que se está reviviendo, Arena Todaltecas, esta lucha de empresas Que es lo que sucederá a continuación Ahora si que, vamos a escuchar un poco más Que traigan a todos los de Zona 23 Ahora si que, que es lo que está sucediendo, eh Jos Daniels Sobres, sobres Dime que que estoy grabando Ahora si, la cosa es verdad que esto es verdad que esto es verdad que yo estaba sonido Mediano Timothy, él fue grabando Por situations, si te ha replication, va a ser hablando con wrench Para que le llegue al gordito, papá. Esto era Negeve. Ahora es Torralá. ¡Torralá, señores! ¡Ahí está Negeve! ¡Aquí están sus muchachitos! ¡Nosotros se los cuidamos, cabrón! ¡Aquí está! ¡Por uno! Pásenle, pásenle la foto. Para ellos. ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡En la foto! ¡En la foto! ¡Dónde está la máquina! ¡Agárrenlo para que pague! ¡Agárrenlo como perro! ¡Como perro! ¡Tenían choixitos que perro! ¡ os c states! ¡Llévense las patas! ¡Mamá, oye... ¡Llévense las patas! ¡Agárrenlo como perro! ¡Tenían muchos perros! La primera, papi, hay que humillarlos. ¡Órale, pelón! ¡Órale, méchale! ¡Todos, todos! ¡A ver, un tóxico! Porque dicen que a la porra de aquí no viene bien. ¡Motílalo, motílalo! ¡Lucho! 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 ¡Acá está Lucho! ¡Lucho! ¡Órale, pelón! ¡Motílalo, motílalo! ¡Sí, le tiró la regla! ¡Dale, cabrón! ¡Uf! ¡Motílalo, motílalo, 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 motílalo! ¡Volta, volta, volta! ¡Volta, volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Pero, volta, volta! ¡¡Volta, volta, volta,满al! ¡Órale, deze! ¡Volta, ď! ¡Pero, ď, ď! ¡La carassa, Lessing! ¡Volta, ď! Muchísimas gracias, respetado al público gobernista, los espero, nos vamos a estudiar en esta noche, ir en panitos que nos reten, porque como estos pinches cubas y aquella pinches cuacamayas, ir a la subida, esa es una cagada, esta noche, nada más una cosa, chingaron a su madre, perdón, ayer en la cadena de juegas de las mañas, vete, mañana los perros, esta noche me la pegaron, venga músicos, antes que nada, buenas noches la arena tonalteca, ayer sí, lo prometido es deuda, te quedaste pelón, y ahora NFL, todos van a caer, ayer nos agandallaron, pero ahora nos desquitamos con una cabellera, porque la arena tonalteca, no estamos solos. Qué rápido se cobró venganza, perro, que dije, pendejo, que ayer no hicieran nada, porque hoy te tocaba aquí, pero ahí andas de pinche Judas, pendejo, y ahora pelón, güey. ¡Pero! ¡Pero! Como todos, como todos profesionales que soy, y tú pendejo, y tú pendejo, y tú pendejo, y tú pendejo, te salvaste, y salvaste de quedar pelón, cabrón. Por tercera vez, por tercera vez me estoy salvando, y no te das cuenta que no vales verga, ¡no vales verga! No se queda así, cabrón, y lo vas a pagar muy caro, güey, lo vas a pagar muy caro, y tú pendejo, porque les pierdas venir aquí. ¿Ya viste el foto de Rayman? ¿Ya viste el foto de Rayman? No, ya hace que sea pollo de bicicletero, cabrón. Donde sea, dile que donde quiera, si quieres empezamos una ya, y regresamos aquí. Así, papá, para llevarme a toda esta porra allá, cabrón. Fírmale, culo. Y yo pago, güey. Es que eres bien culo. Fírmale, tú, güey. No es bien culo. Eres bien culo. No es culo, güey. ¡Ya, güey! ¡Ya, ya, 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 güey! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡A verga, ya! ¡Que te vaya bien, güey! ¡Gracias por venir! ¡Adiós pelón, güey! ¡Chicarte malagro! Muchas gracias a todos los estudiantes públicos De la hora de la pandemia Nos vemos El próximo 15 de mayo La siguiente semana nos descansamos Por las hermandades Fuertes declaraciones acabamos de ver este evento De lucha libre y vamos inmediatamente Con nuestro compañero Joss Daniel Que ya tiene una entrevista preparada Con el mismo promotor de la arena tonaltecas Con el mismo José Mateo Que tiene grandes declaraciones de Red Bala Después de lo sucedido Contra la empresa nueva generación de lucha libre Nosotros somos imparciales A estos eventos Y que más apoyan a la mejor empresa De lucha libre Entre esas empresas AT Y arena tonaltecas Y vamos inmediatamente con nuestro compañero El mismo Joss Daniel Que ya se encuentra en las entrevistas de Red Bala Esta noche nos encontramos con José Mateo Después de lo sucedido Pues en la arena tonaltecas ¿Qué más? Parece que hoy pegaron Pues la noche de venganza Después de lo sucedido Allá en la arena Guadalajara ¿No? Tú lo estás diciendo La noche de venganza ¿Por qué la noche de venganza? Porque tú, como tú sabes Como medio, como prensa Ayer como nos humillaron En la arena GDL La promotora NGLL Este Todo empezó así La rilla empezó así Nosotros fuimos como espectadores A ver la lucha libre Ya que nos cancelaron A los de zona 23 En la arena La Esperanza Fuimos espectadores Pagamos nuestro boleto Nos sentamos Apolo Estrada y Cañonero Participaron en el evento de ayer Donde fueron humillados En vestidor Por Rudy Santana Que es el encargado de NGLL Por Rudy Santana Por El Gallo Por Rayman Entonces lo que hicimos nosotros Fue ir a caramarlos al vestidor Este Empezó la lucha estelar Y fue cuando nosotros Nos les fuimos al ataque a ellos Por lo que había sucedido Y por la humillación Que le quisieron dar a Cañonero Y a Apolo Estrada Ya que eran los únicos dos Que estaban en el vestidor Entonces por eso Nosotros salimos del vestidor Invadimos a la promotora Que de por si Ya le traía muchas ganas A esa promotora Porque cuando veía Sus carteleras Yo dije que era la promotora Homosexual de Guadalajara ¿Por qué homosexual? Porque nada más Entras a esa promotora Y tener una rivalidad Como la que venía creando La arena GDL Con Rayman y el Gallo Esa promotora Los hace pareja cabrón No mames Los termina siendo pareja Imagínate Nada más vienen rivales fuertes O pesados de fuera Y reúne al Gallo Y a Rayman Para atacar a los que vienen de fuera Yo creo que eso no es lógico Para la lucha libre A mi se me figura Que eso es lucrarla Denigrarla Pisotearla La lucha libre Dicen ellos que como profesionales Trabajan del modo que sea Yo creo que como profesionales No deben de aceptar esos retos ¿Por qué no deben de aceptar esos retos? Porque supuestamente Tienen ellos una rivalidad ahí Entonces aunque la culminen Este con las máscaras Con los campeonatos Con las cabelleras Creo que ya por ahí Ya se habían jugado las cabelleras Pero ahora hasta compadres son Al rato y no más falta Y digan que duermen juntos Como que no se me hace lógico ¿No? Este lo que viene siendo Esa promotora homosexual Que es NGLL Los problemas son directos Con NGLL Los que tengo aquí Por eso hoy Aquí Los de Zona 23 Venimos a humillar A Aero Extreme Que todavía tuvo La desfachatez De venir con mallas De la promotora Y la playera de la promotora Como implantar bandera Donde no la debe implantar ¿A dónde? Aquí A la arena tonalteca Y principalmente a Tonalá Entonces yo nada más Lo único que le digo A la promotora NGLL Que ellos donde quieran Donde quieran Sea la Roberto Paz La Jalisco La GDL Que nos manden el reto Que nos manden la cartelera Que nos manden los luchadores Nosotros estamos dispuestos A aceptar y a romper La madre ahí Dicen que nosotros Ni luchadores tenemos Pues aquí hay de casa Que se han implantado Y se han puesto la playera Pero realmente Se han puesto la playera Y no porque se las dé el promotor Porque ellos se la han puesto Esta Gladys Knight Esta Vagabundo Esta Darko Esta Willy Banderas Están todos estos elementos Que vienen de Zona 23 Que dicen que aquí es su casa Entonces No me preocupa Que es lo que quieren realmente Que no les importa Que luchadores voy a meter No voy a meter a los de ellos No voy a meter otra vez Al Gallo contra Rayman Cuando yo los vi Que andan de la mano O al Delirio Y al Extreme Fly Que ayer lucharon Contra los puercos Y para madrearme Ya andaban de la mano Rompiéndome según ellos La playera Y prendiéndole y todo Veme Estoy como si nada No pasó nada Desafortunadamente Tuvieron La oportunidad De pisotearme Acabarme Mandarme al hospital Y todo Y veme Aquí estoy como si nada Para sacar mi evento adelante Y darme el gusto De humillar a Aeroxtreme Y a Rey Plata Aquí En la arena tonaltecas Ellos diciendo Que venían de Por NGL Que venían a implantar bandera Aquí Pues ve lo que se llevaron La putiza de su vida Y para parte Se regresan a su casa Sin cabelleras Oye Que más había comentado A mi madre Aeroxtreme Que esto no se va a quedar así Que pudiera hacer Que ellos La NGL Vuelvan a llegar aquí A invadir ahora Pues yo creo que No voy a llegar nunca A invadir aquí tonalá La verdad Siempre he tenido miedo De venir aquí a tonalá Dicen que empresas chicas Siempre le buscan pretextos Que arena jodida Que arena madreada Que lo que tú quieras Pero pues si es arena jodida Y arena madreada Yo creo que somos Los primeros a jugar Guadalajara En el meter un auto Y destruirlo Aquí en la arena tonaltecas O sea Ni siquiera la Roberto Paz Que hace luchas extremas Ni siquiera DTU Ni siquiera Nadie había hecho el desmadre Y el cagadero Que hoy yo hice aquí En la arena tonaltecas Y lo puedo hacer Donde ellos quieran Ajá Pero creo que ya existe Una comisión Y a esa comisión Se le tiene que respetar Y no pueden hacer esto Y nosotros aquí Podemos hacer el cagadero Que queramos Porque aquí yo soy la ley Aquí yo mando Puede ser que Próximamente la arena tonaltecas Puede llegar Pues invadir otro evento De NGL Como lo sucedió Donde se presente NGL No nos importa Donde se presente NGL Nosotros los vamos a ir a atacar A humillar A pisotear Así es de que estén pendientes NGL Y que no los sorprendan Aparte no nos pueden cerrar las puertas Porque nosotros Si llegamos pagando boletos No llegamos con cortesías Como cuando nos han venido Tus luchadores A quererse meter aquí A la arena tonaltecas Con cortesías Para ver mis eventos Porque ni siquiera Los tomo en cuenta Para mis carteleras Cosas pendientes Con el mismo Rayman También una rivalidad En el pasado Pues fíjate que con Rayman Siempre ha estado la rivalidad Él quiso venir Implantar bandera aquí Poner su ley Lo que tú quieras hacer aquí Igual la quiso poner En la Santa María Y ve como les fue Los rechazaron Los humillaron Los patearon Al no abrirle las puertas En la tonalteca Fue Y se acercó a NGL Creo que hasta parientes O por ahí No sé qué pedo Pues ya hasta pareja del gallo es No dudo y ande con él Dueño de NGL Él también Hice un pareja ahí Y la rivalidad con Rayman Va a seguir Este va a seguir Hasta donde tenga Que culminar Hasta donde tenga que acabar Dice él Que quiere mi cabellera Que quiere mi campeonato Está bien Yo estoy retirado Hay una anécdota del pasado con él Cuando yo entrenaba Lucha libre Él me lastimó el todo Y siempre como lo garrotón que es aquí Siempre ha sido con los jóvenes Que inspiran en la lucha libre Dios los quiere destruir y todo Por eso él está todo lastimado Porque él de joven Era una superestrella de la lucha libre Y desafortunadamente Por sus indisciplinas Velo como terminó Todo lastimado Por su rebeldía Pero si Rayman sigue así de rebelde El único que lo va a domar Es el promotor de la arena tonalteca Lo va a domar Si su padre Y ninguna empresa De aquí de Guadalajara Lo ha podido domar La arena tonalteca Y el promotor Lo van a domar Aquí se va a imponer mi ley Agradecemos sus palabras José Mateos Promotor de la arena tonalteca No, les agradezco a ustedes Y estén pendientes Para lo que sigue Porque esto apenas comienza NGL Gallo Donde quiera que ustedes Cuídate Acuérdate que tú y Rayman Y principalmente tú Gallo El gallo nada más es para fumarse Pero ya nos encontramos con él Así que lo que sucede Al parecer Está comentando José Mateos Que este es el precio Que ustedes pagaron El día de ayer En No dejación de lucha libre Ya lo visteis ayer Le viste la putiza que le dimos Cómo sacamos a sus putos chilancos A la calle Pero eso no se vale Está metiendo el vilucha Al perro Por su culpa estoy perdiendo NGLL Me están respaldando Y eso no se queda así Oye Ingresaron a la porra tóxica Ingresaron a A muchas personas sobre el ring A tratar de Pues de atribillaros a ustedes Y esperemos que Pues esto se sea una revancha ¿No? Sí, güey El pinche rancho bicicletero Pinche imobretones Putos indios, güey ¿Tú crees que NGLL Va a venir a estos pinches ranchos? No, cabrón Que vayas El puto que vaya y firme Para hacer una lucha de empresas Que tienen muchos huevos ¿Por qué no? Dándose la madre de él y yo ¿Por qué esto no se va a quedar así, güey? No se va a quedar así Oye Gracias Todos tus palabras Gracias Muchísimas gracias Y el dulce Es NGLL Let's go Bueno gente Hemos llegado hasta el final De este De esta transmisión Muchísimas gracias Por estar aquí Así que ya lo acaban de ver Lo acaban Se acaban de enterar Que próximamente Se están declarando la guerra Guerra de empresas NGLL ARENAT AT Se están declarando Declarando la guerra ¿Qué es lo que sucederá Próximamente? En estos próximos días Estas próximas semanas No lo sé No lo sabremos Así que estén muy al pendiente De las redes sociales Aquí en Lucha Libre Es el 11 Porque ahora sí Que esto se está poniendo Muy Muy importante Y realmente Se está poniendo Muy tensa la situación Pero bueno Hemos llegado hasta el final De la transmisión Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!